El equipo asesor y la subdirección científica del hospital Emiro Quintero Cañizares han venido analizando el servicio que presta la empresa social del estado con las diferentes especialidades, llegando al tema de endocrinología, el cual según los profesionales de la salud, la prestación de este servicio se venía complicando con el paso de los días. Por dos razones importantes. Una, que el talento humano, pues realmente lo que lo estamos aportando solo son ocho días. Uno, un endocrino que viene tres días en el mes y el otro viene cinco días en el mes. Sumados estos ocho días, haciendo un esfuerzo grande, los dos endocrinos lo mucho que atendían eran 196 pacientes. Entonces, la demanda es alta. Hoy tenemos en lista de espera más de 500 usuarios que necesitan una atención por endocrinología. Entonces, evaluamos dos puntos. Uno, que era la falta del recurso humano, el especialista, porque mínimo necesitamos un especialista que esté aquí 20 días para que haga una atención aproximada de 500 pacientes en mes. Si tuviéramos ese especialista, esos 20 días no tuviéramos ninguna dificultad de prestar el servicio. Y el otro punto que se evaluó, porque usted sabe que la empresa social del estado es una empresa que sobrevive a la venta de servicios, es la tarifa tan baja que paga cada una de estas EPS. No compensaba sobre el valor que hay que cancelarle por evento a cada uno de los endocrinólogos. De ahí viene la recomendación de cerrar el servicio temporalmente, hasta tanto no se cuente con un especialista de tiempo completo en Ucaña. Aparte de esto, se buscará mejorar la tarifa de esta especialidad con las EPS. La decisión fue transmitida a las EPS para que éstas sean las que dirijan a sus pacientes a otras EPS, lo más probable en otra ciudad. Entre tanto, se seguirá en la búsqueda de un especialista. El servicio se cierra hasta hoy 31, ya muchas pacienticas han venido, han solicitado, porque la misma EPS les pide el oficio donde nosotros estamos notificando a cada una de las EPS de que el servicio está cerrado temporalmente. Con ese oficio, las pacientes están presentando las diferentes EPS y ellos están ya solucionando el problema para que sean remitidos a Cúcuta o a Bucaramanga para el servicio de endocrinología. Esta especialidad médica se encarga del estudio de las glándulas endocrinas, órganos que producen hormonas que regulan actividad biológica del organismo y son en consecuencia indispensables para el mantenimiento de la vida.